Dos semanas pararán en General Motors Ramos Arispe. De acuerdo a la información de la que disponemos, del 18 de diciembre al día 5 de enero, el complejo de General Motors realizará un paro técnico que obedece a mantenimiento, limpieza y adecuación de plataformas por los nuevos modelos. Lo anterior fue informado por una fuente interna a la empresa que aseguró que los 4,200 trabajadores de las áreas de motores, transmisiones y ensamble han logrado acuerdos con la empresa, por lo que algunos han optado por irse estas dos semanas de vacaciones con el 100% de su salario, mientras que la otra parte descansa con el 55% de sus ingresos. Este movimiento impactará también a proveedores, por lo que se prevé que continúen sus trabajos hasta el día 23 de diciembre. Ya en conjunto, entre las proveedoras y la armadora, se habla de 25,000 trabajadores que entrarían en este paro técnico.